El siguiente, pues, la competencia aquí a Kiko Paloma, a ver, pues yo también tengo una poesía, hombre, y de titulado Una Fulla Caminata. Ahora aprovechando que cae la fulla de los albras, esto es la cosilla, aprovechando de la también, aprovechando que estamos en una estación, no la primaveral, en la otra, la que no le pertenece a ni al verano, ni al invierno, ni nada de esas cosas. Ahora fui a caudular, ala, a la tarugue, mano. Una Fulla Caminata. Una Fulla Caminata. De ella, y de esa, 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 No, 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 esta es la primavera Una ampolla, una luna Esta es la primavera Si, si, si No, no, no No, 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 no ¡Gracias! ¿Dónde están los coños? ¿Dónde están los coños en el otoño? Coño, yo me veo en las tetas en primavera y me pierdo en la canción. Bueno, pues, los perdidos aquí entre tanto sexo y tanto amor, tocaron los culos, coño.